Bueno, un poquito alto, ¿no? ¿Cuánto mide? Un 87. Bueno, perfecto. Vamos a entrar en materia, Erner. ¿Qué es lo primero, lo primordial para usted en la vida? Mi familia. Mi familia, mi señora, mis hijos. Son el pilar fundamental de mi vida. Y cuando tenía 10 años, ¿qué era lo que más deseaba? Jugar fútbol. Lo hacía todo el día, lo hacía en los momentos que terminaba el colegio, por la noche, a cualquier hora jugaba fútbol. Y el sueño que tenía era ser jugador de fútbol profesional. Cuando se le presentan dificultades en la vida cotidianamente, ¿cómo hace para sobrellevarlas? Primero, afrontándolas. Muchas veces nos desequilibran y demás, pero bueno, es reconocerla, es procesarla, es superarla. Me parece que hay una parte psicológica con el tema de las dificultades. Se me ha presentado muchas y bueno, siempre hay que pensar para adelante, que hay que creer, sobre todo, que el que aporta su energía, su intención a superar los problemas, lo puede superar siempre. Y cuando le hablan de Santiago de Cali, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? De América. A ver, es Cali, me parece, fue el primer equipo que conocí de Colombia antes de venir a Colombia, por el simple hecho de verlos por la tele, de los torneos internacionales, yo soy un seguidor del fútbol, así que nada, lo primero que se me viene a la cabeza es América. ¿Rubias o morenas? Morena, el pelo moreno, sí. ¿Caliente o frío? Clima caliente. ¡Qué bien cómo se va de la respuesta, es un profesional! ¿Rudo o tierno? Un poco de las dos cosas, hay facetas. ¿Salsa o tango? No, pues yo soy malo bailando, los dos soy muy malo bailando, soy más rockero, así que me dejaste en el limbo ahí. ¿La cocina? ¿Cómo le va en ese aspecto? Ah, muy bien, muy bien. No quiero agrandarme, pero me va muy bien, sí, me gusta mucho. ¿Cuál es el mensaje para todos los hinchas de la América en ese segundo semestre? Que sueñen, que sueñen, que soñando conseguimos el ascenso, y soñando peleamos un campeonato, y ahora tenemos un poquito más de herramientas, y más experiencia, que somos todos América, que si todos nos unimos en esa energía, la cosa fluye y la cosa se da. ¿Y de qué manera tonifica el alma? ¿De qué manera tonifico el alma? Creo que con un poco de meditación, con un poco de... No soy de práctica habitual, diaria de yoga, pero cuando lo necesito lo hago, voy más por ese lado.